Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros una vez más en la realización de esta clase número 17, que por cierto, es la última clase del libro del profeta Isaías. Nos emocionamos mucho porque a lo largo de todo este tiempo, en nuestro esfuerzo, en nuestra investigación, nos hemos edificado, nos hemos, pues, llenado de la palabra de Dios. Y, como siempre, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, le doy la más cordial bienvenida a esta clase, no sin antes decirles que toda duda, toda pregunta, todo el material que ustedes puedan enviar, bien sea que me lo envíen a mí, también deben dirigirlo al hermano Pedro del Pozo y a su esposa, para que ellos hagan los trámites relacionados con todo lo que es la evaluación en el Instituto. Gracias por estar con nosotros. De todas maneras, también, pondré todo mi esfuerzo y mi empeño en que si ustedes se comunican conmigo a través del correo electrónico, yo pueda hacerles llegar esta información que les estoy dando sobre la forma como vamos a estar manejando las evaluaciones. Igual, mi correo está disponible, por si acaso ustedes tienen algunas dudas o quieren comunicarse conmigo o quieren saludarme, estoy a la orden perfectamente para ayudarles. Y sin otro preámbulo que decir, ni otras cosas que manifestar, pues, vamos a entrar de lleno a la clase número 17, que corresponde a los capítulos 63 al 66 del libro del profeta Isaías. Y no sin antes hacer una oración como lo acostumbramos a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das, de poder compartir estos momentos y de poder enseñar. Gracias porque somos edificados y estamos ayudando en el proceso de formación de ministros competentes. Confiamos siempre en tu misericordia, guárdanos y ayudanos, líbranos del pecado, líbranos del mal, y gracias a los demás por estar con nosotros. En Cristo Jesús queremos darte gracias, amén y amén. ¿Qué bendición? Es una gran bendición poder estar, haber estado en el proceso de grabación de todas estas clases y, pues, como siempre, compartimos la diapositiva relativa a la clase de hoy. Y allí la tenemos. Nombre del curso, clase número 17, que corresponde, pues, a la última clase que hoy vamos a ver. Y continuamos con lo que es llamado por algunos teólogos el libro de la liberación de Israel y de juicios eternos. Como les había dicho en la parte anterior, algunos críticos piensan que esta sección pertenece a otro profeta que quizás es de una línea de descendencia, digamos así, pedagógica, de descendencia profética, de la escuela profeta, de la escuela de profetas, que supuestamente giraba en torno al profeta Isaías, y de allí que ellos tratan de explicar algunos detalles afines que tienen con el resto de los capítulos que se atribuyen al profeta Isaías. Nosotros que creemos que el libro de Isaías es una unidad completa y que pertenece a un solo autor, pues, consideramos, como lo dije anteriormente, que Dios utiliza al profeta para darle unos oráculos que tienen que ver con los enlutados, que es una frase que encontramos en esta sección, con los que van con los que van con los que van a regresar, con los redimidos, con los rescatados, términos que son, pues, muy comunes en todo el libro de Isaías para referirse, pues, al pueblo que ha sido fiel a Yahvé, a su ley y a sus preceptos. Y vamos a entrar al capítulo 63 y vamos a ver algunos aspectos que destacan en este capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 63 hay tres aspectos que sobresalen. El día de la venganza de Yahvé, representado en Edom como enemigo tradicional de Israel. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Cánticos de acción de gracias por la salvación que Yahvé da a su pueblo. Aparece una especie de salmodia compuesta para exaltar, pues, la salvación que Dios ha dado al pueblo de Israel y que expresa, en cierta forma, una acción de gracias por el retorno de los exiliados. Y vemos también un suspiro del pueblo por esa paternidad divina con la que Yahvé los creó como nación. Y vamos a leer, pues, el capítulo 63 en nuestra versión de Biblia en línea. Capítulo 63 El profeta Isaías dice así ¿Quién es este que viene de Edom, de Bozra, con vestidos rojos? Ese hermoso, este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los huyé con mi furor y su sangre salpí con mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me mareullé y no hubiese quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira y con mi ira oye los pueblos y los enviagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Si más nos recuerdan ustedes en el capítulo 62 Perdón, en el capítulo 61 del profeta Isaías había una escritura profética citada por nuestro Señor en una ocasión donde habla que el Espíritu del Señor vino sobre él y que lo había ungido para dar buenas nuevas entre otras cosas para proclamar el año agradable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. El tema del día de la venganza es retomado de nuevo en el capítulo 63 Y aquí vemos que Yahvé aparece como el vengador de su pueblo Aparece y viene desde Borra, la capital de Edom, desde Edom Alguien preguntará ¿Por qué Edom? Porque Edom es el enemigo tradicional de Israel y se usa su nombre que significa rojo para hacer alusión al color rojo de la sangre con el cual Yahvé pues vencerá a los enemigos tradicionales de su pueblo y pues exaltará la justicia que él trae Si nosotros pues hacemos un análisis de la escena veremos que es dramática que está pues bien descrita Yahvé aparece como como el típico hombre guerrero que viene de pelear que viene de guerrear es de la imagen de los héroes tradicionales de la época hombres pues que que en su esfuerzo por por liberar a una nación o por conquistar pues han derramado mucha sangre y sus vestidos se ven teñidos de esta y ¿pero qué nos querrá decir todo esto? pues es el día en que Dios ejecutará sus juicios sobre sus enemigos los enemigos de su pueblo de los fieles son sus enemigos y está descrito de esta forma en el en el que Dios pues aparece como un guerrero en el que Dios pues decide pues vengar el 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 maltrato que fue dado a todos sus redimidos recuerden que es su mensaje que en primer lugar su primer referente es es el pueblo que ha de regresar del cautiverio hacia la tierra prometida ya Babilonia ha recibido lo suyo y cuando ellos lleguen allá van a encontrar oposición quizás entre los elomitas y Dios les está diciendo que no se preocupe que tanto Edom como cualquier otro pueblo que en el pasado haya sido enemigo de ellos pues Dios ejecutará su venganza contra ellos y si lo llevamos al plano espiritual la venganza siempre le ha pertenecido al Señor y él ejecutará sus juicios sobre sus enemigos sobre aquellos que sean opuestos a sus planes aunque esos opositores se encuentren dentro del mismo pueblo de Dios y seguimos fíjense vamos a los versos 7 versos 7 al 10 y encontramos una especie de salmodia de acción de gracias sobre las cantadas sobre las misericordias de Yahvé dice de las misericordias de Jehová en memoria de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según su misericordia y según la multitud de sus piedades porque dijo ciertamente son mi pueblo hijos que no miente y él fue su salvador en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los rescató los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad más ellos fueron reverdes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos vemos que Dios aquí exalta pues en parte la fidelidad original con la que la nación fue creada y en el día cuando ellos se angustiaron pues él vino a salvarles pero sucedió algo ellos se rebelaron aquella rebelión pues trajo como consecuencia que Dios trajera sus juicios sobre los rebeldes y tuvo que pelear contra ellos mismos pero él sabía que dentro de su pueblo había personas que todavía le seguían fieles y que estaban dispuestas incluso a dar su vida por causa de esa fe arraigada que habían aprendido en el comienzo fíjense que los versos 11 al 14 expresan un un deseo de arrepentirse un suspiro hacia Yahvé y dice el 11 pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿dónde está el que puso en medio de él su santo espíritu? el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así en nombre perpetuo el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran el espíritu de Yahvé el espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un hombre glorioso el profeta apela a la historia a la historia del éxodo cuando ellos fueron criados como nación cuando recibieron sus leyes y sus estatutos cuando Dios tuvo que soportarlos hay un anhelo que se deja ver en el corazón del profeta y que estoy convencido que representa el anhelo de todos los fieles que van a regresar y que representa el anhelo de todos los hombres y de todas las mujeres que han llegado al convencimiento espiritual de las grandezas de Dios y que por dentro suspiran por esa por esa paternidad que esperan tener de él los versos 15 al 19 hablan de esto dice mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada ¿dónde está tu celo y tu poder la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado pero tú eres nuestro padre si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce tú oh Jehová tú eres nuestro padre nuestro redentor perpetuo es tu nombre ¿por qué oh Jehová no has hecho raro de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? vuélvete por amor de tus siervos por las tribus de tu heredad por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo nuestros enemigos han hollado tu santuario hemos venido a ser como aquellos quienes nunca te enseñoreaste sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre hay una súplica para que se manifieste la paternidad divina es por eso que hay como un recuento breve de la historia para que como en el pasado Dios pues fue el héroe y el el vengador de su pueblo hoy en día pues cuando ellos están en su pronto regreso a tierra prometida piden que Dios se manifieste de esa forma para que cuando ellos lleguen si hubiese tropiezo sus enemigos sean derrotados pero no podemos olvidar el sentido el sentido profético de todo el oráculo Dios ciertamente ejecutará sus juicios sobre sus enemigos y también pastoreará a su pueblo a todos aquellos a todos aquellos que le aman y le temen y le siguen y pues avanzamos seguimos avanzando al capítulo 64 del libro del profeta Isaías y en este capítulo destacan de nuevo se deja ver ese suspiro esa ansiedad por la manifestación de Yahvé a favor de Israel y se le presenta como el hacedor de portentos y milagros ese es uno de los aspectos que vamos a notar allí y al igual que en el capítulo anterior va a haber como un reiterado reconocimiento una confesión nacional de pecados en la boca del profeta y una insistencia en la paternidad de Yahvé sobre su pueblo y pues leemos leemos el capítulo 64 y comienza con una exclamación oh si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrazador de fundiciones fuego que a servir las aguas para que hiciera notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos descendistes fluyeron los montes delante de ti ni nunca oyeron ni oídos percibieron ni oídos han visto Dios fuera de ti que hiciese por él que en él esperan saliste al encuentro de los que con alegría hacían justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos y aquí tú te enojaste porque pecamos en los pecados hemos perseverado por largo tiempo podremos acaso ser salvos fíjense que de nuevo está la evocación de que Yahvé se manifieste con poder estas imágenes que encontramos acá son imágenes alusivas al Sinaí a lo que sucedió en Sinaí con el monte ardiendo en fuego es una forma de decir este recríanos oh Dios como nación este ven y manifiestate como lo hiciste en el pasado para que nuestros enemigos vean que ante tu nombre las naciones tiemblan porque porque ellos nunca han sabido ni nunca han oído ni ojo ha visto a Dios como nosotros lo hemos visto como nosotros en nuestra historia lo hemos sabido y Yahvé desde luego sale al encuentro de aquellos que con alegría le siguen y le hacen justicia pero su enojo está aunque su enojo no sea para siempre pero está con su pueblo a que él formó porque han pecado y si ellos perseveran en sus pecados por largo tiempo pues podrán acaso salvarse desde luego aquellos que persisten en el pecado no tienen otra opción que el juicio y eso es parte del tema de Isaías Dios está buscando corazones dispuestos al arrepentimiento y entramos al verso 6 y comienza ya anteriormente había la alusión pues al pecado de la nación como tal y dice si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por lo cual escondiste en nosotros tus rostros y nos dejaste más excitar en el poder de nuestras maldades vemos entonces que aparece una confesión una confesión de los pecados de la nación un reconocimiento de que ellos provocaron y irritaron a Dios Dios es bueno para los que obran en justicia pero él castiga a los pecadores y en el caso de Israel el castigo es para que Israel alcance a entender escarmiente se arrepienta si él se irrita contra Israel es porque ha pecado el profeta como intercesor en este caso por el pueblo confiesa los pecados de la nación están contaminados con muchos pecados son como un vestido inmundo como lo plantea pues el libro de Levítico sus justicias o actos de virtud están acompañados con con pretensiones materiales y a consecuencia de esto pues tienen como una especie letargo espiritual se han marchitado como hojas y son arrastrados por sus iniquidades como una hoja llevada por el bien no hay quien se preocupe de invocar el nombre de Yahvé ni se despierta para unirse a su causa es el peor síntoma de estar fuera de tono en relación con la fe que Yahvé exigía para su pueblo y en consecuencia Yahvé pues esconde el rostro de ellos como nación entendido esto pues de esta confesión aún de parte de las personas que son justas y que hacen este reconocimiento pues sabemos que Dios es un Dios de misericordia es un Dios bueno Él es justo Él no se enoja para siempre con su pueblo y gracias a Dios por ello ahora pues Jehová hay una insistencia sobre la paternidad de Yahvé sobre su pueblo tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así el que obra así que obra de tus manos somos todos nosotros el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue creado del barro es una forma de decir bueno tú nos hiciste pero no solamente eres nuestro padre porque nos creaste del barro más en los otros capítulos es que tú nos formaste como nación las imágenes alusivas al Sinaí dan cuenta de ello no te enojes sobremanera Jehová ni tengas perpetua memoria de iniquidad he aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros y en la mente pues de los que van a regresar dan cuenta de que sus ciudades están desiertas Sion es un desierto Jerusalén es una soledad claro son imágenes donde se están usando en cierto grado cierto hiperbolismo oriental para indicar que las ciudades no tienen la misma gloria que tenían antes no son lo mismo que cuando ellos vivían allí o de los que pudieron tener algún día memoria de lo que vieron o de los que les contaron sus padres para ellos la situación actual de las ciudades que están observando y de Jerusalén parecen asolamientos la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria o sea el templo en el cual te alabaron nuestros padres fue consumida el fuego y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas y viene pues la interpelación del pueblo a ese Dios paterno que conocieron y les dice te estarás quieto oh Jehová sobre estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera es una petición del corazón de aquellos que han decidido cambiar y que se acercan a Dios y que reconocen su pecado y que piden que Dios actúe en favor de ellos continuamos Isaías capítulo 65 Isaías 65 en este capítulo pues destacan lo siguiente el castigo el castigo para los pecadores y las bendiciones para el justo hay como una especie de alusión al desprecio que hacen algunos hacia la misericordia divina en cambio los elegidos los redimidos el resto el linaje incluso la palabra los enlutados se usa en Isaías y nos dan la idea de aquellos fieles a Yahvé y a sus promesas la apostasía la rebeldía finalmente será castigada y como promesa pues los cielos nuevos y las tierras nuevas serán el consuelo que tendrán los redimidos de Yahvé su pueblo aquellos que aún a pesar de las circunstancias que les rodearon se mantuvieron fieles a Dios a su ley y a sus estatutos y leemos el capítulo 65 del profeta Isaías y comienza con la parte profético que más tarde incluso es citado por el apóstol Pablo dice fui buscado por los que no preguntaban por mí fui hallado por los que no me buscaban dije a gente que no invocaba mi nombre M aquí M aquí son alusiones quizás al universalismo de la fe en los días del reino del Mesías que se iba a presentar primero para su pueblo y luego para aquellos que no le conocieron en cambio que dice de Israel extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos pueblo que en mi rostro me provocaba de continuo a ira sacrificando en huertos alusión pues a los cultos de acera a los cultos de astarte y quemando inciensos sobre ladrillos porque comúnmente los altares de las deidades paganas se montaban sobre ladrillos en aquellos tiempos que se quedan en los sepulcros quizás practicando la profanación de cadáveres y en lugares escondidos pasan la noche que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas que dicen estate en tu lugar no te acerques a mí porque soy más santo que tú estos son humos en mi furor fuego que arde todo el día he aquí que escrito está delante de mí no callaré sino que recompensaré y daré el pago en su cena por vuestras iniquidades dice Jehová y por las iniquidades de vuestros padres juntamente los cuales quemaron inciensos sobre los montes y sobre los collados me enfrentaron por tanto yo les mediré yo les mediré su obra antigua en su cena y observamos pues que y observamos que Yahvé está trayendo a su pueblo pues esta recriminación a causa de sus pecados observamos también que él les está les está haciendo como un examen una radiografía espiritual sobre la condición en la que se encuentran ellos han pecado idolatrando ellos han pecado consultando ellos han pecado también comiendo lo que no deben comer o sea transgrediendo la ley y por esa razón él tiene que darles la paga de sus obras fíjense que en esta sección en esta sección tenemos la parte relacionada con el castigo para los pecadores el castigo para los pecadores así verso 8 así ha dicho Jehová como si alguno haya se mostro en un racimo y dijese no lo desperdicies porque bendición hay en él así haré yo por mis siervos no lo destruiré todo sacaré descendencia de Jacob y de Judá herederos de mis montes mis escogidos poseerán la tierra empieza pues el señor a hablar de que él va a apartar un grupo de elegidos un grupo de personas y ha sido parte del tema del profeta Isaías llamándolos el resto el retoño los redimidos los que volvieran los enlutados y será Sarón un territorio muy conocido en Israel por sus hermosos por sus hermosas flores para habitación de ovejas y el valle de acor para majada de vacas para mi pueblo que me buscó tenemos diferencias bien trazadas en el profeta Isaías del pueblo que es rebelde y del pueblo que le busca el pueblo que le busca es el que entra en conciencia es el que reconociendo sus pecados decide volverse a Dios ahora ya ve en el verso 11 le habla a aquellos que se han olvidado de él dice pero vosotros los que dejáis a Jehová que olvidáis mi santo monte y que ponéis mesa para la fortuna y suministráis liberaciones para el destino yo también los destinaré espada a todos vosotros ojalá lo día debéis al desgulladero por cuanto llamé y no respondisteis hablé y no oísteis sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada el Señor contrapone a la situación del linaje de bendición que heredarán los montes contrapone esto a la a la suerte de los apóstatas que se olvidan del templo de Dios de la colina del monte de Sion no van a dar culto en su santuario mientras que lo que hacen es participar en ritos idolátricos entregándose a festejos sagrados a la diosa de la fortuna cuyo nombre es Gat que es una diosa siria que los griegos este llamaban Tuge y los romanos la llamaban fortuna tenía un templo en Gaza no lejos de Jerusalén la la frase aderezáis mesa para Gat alude al rito llamado lectis ternia en la antigüedad se colocaban oblaciones de harina y otros manjares para comida de los dioses en este sentido pues a Gat se le identifica como un dios de dicha y fortuna incluso aparece en muchas inscripciones fenicias y palmiranas y en la pentápolis filisteas meni o sea destino es menos conocido su nombre es relacionado con el verbo hebreo maná de contar o destinar y se la ha identificado con la diosa maná de las tres divinidades preislámicas de las tres divinidades antes de que de las cuales rendían culto los árabes antes de aparecer el maoma y se le ha identificado también como venus y los árabes la llaman fortuna menor se le suele considerar como una personificación del destino ya ve recrimina estos cultos sacrificiales o sea llenan una copa para meni y una copa para gas y por esto anuncia el castigo y usando el juego de palabras dice yo también os destinaré viene de la palabra destino a espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero por cuanto llamé y no respondisteis hablé y no oísteis sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada ahora vemos otro contraste verso 13 por tanto así dijo Jehová el Señor he aquí que mis siervos comerán y vosotros tenéis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendéis sed he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados fieles bendición infieles tristeza infortunio maldición he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y Jehová el Señor te matará y a su siervo llamará por otro nombre el que se bendijera en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurara en la tierra por el Dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos y finalmente pues luego de presentar estos contrastes entre lo que ha de suceder a los justos y lo que ha de suceder a los injustos aparece pues lo nuevo porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento más os gozaréis y os alegraré para siempre en las cosas que yo he creado porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito nos encontramos aquí con promesas para una nueva era donde todo va a ser creado si entendemos que los que van a regresar necesitan pues de de una seguridad extrema pues las las hipérboles ayudan a esto y claro ellos llegaron a Jerusalén y habitaron sobre la misma tierra y vieron los mismos cielos pero la idea que el profeta aquí les quiere dar es que si ellos permanecen fieles pues Dios traerá traerá paz a ellos de tal manera que ellos podrán vivir tranquilos allí tener sus hijos tranquilos morir de viejos tranquilamente es la idea que se está transmitiendo pero en otro modo del estilo profético pues nos hallamos que estos nuevos cielos y estas nuevas tierras en las cuales ya no habrá memoria ni nos acordaremos más de las cosas que han pasado y y donde el niño y y el anciano pues vivirán para siempre pues esas cosas aún las estamos esperando Dios cumplió su palabra los reinididos regresaron se instalaron años más tarde pues ejércitos volvieron a sitiar Jerusalén volvieron a vivir parte de lo que de lo que este a ellos les tocó vivir en el pasado porque rechazaron al Mesías pero Dios se mantiene fiel en su palabra y retoma pues estas mismas palabras en el Apocalipsis y nos habla de que al final de los tiempos en la consumación de todo estas cosas que aparecen acá tendrán ese pleno cumplimiento y esas son nuestras promesas y Jerusalén que ahora está representada por su iglesia cantará de alegría y allí es verdad ahí ya se acabó el lloro se acabó el clamor dice en los versos 21 al 25 edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas imágenes para indicar prosperidad no edificará para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos y antes que clamen responderé yo mientras aún hable yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dice Jehová imágenes tomadas de Isaías 11 donde este se enfoca un periodo de paz en los días de un rey que ha de venir imágenes pues que indican la pacificación completa de toda la creación representada aquí por los animales domésticos y por los depredadores Dios pues pacificará de tal modo la tierra que será como en el principio cuando Él la creó donde todos los animales comían pues del fruto de la tierra imágenes que nos hablan no en el sentido literal sino espiritual de esa profunda paz de ese profundo bienestar de esa profunda prosperidad que espera a los hijos de Dios que serán redimidos en la consumación al final de los tiempos Isaías capítulo 66 finalmente en este capítulo que es el último se reitera de nuevo el castigo para los infieles la palabra de Yahvé contra los que persisten en las abominaciones y en los cultos falsos hay una reiteración de las promesas para los justos plantea pues la consolación de Jerusalén y el castigo de los infieles con imágenes de juicio capítulo 66 comienza pues el Señor diciendo el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra en el retorno pues seguro en el corazón de los redimidos en el corazón de los que regresaban estaba ese anhelo por reconstruir la casa de Jehová tal como Ciro lo había pedido en su decreto pero tal como Yahvé en verdad así lo quería y dispusieron su corazón seguro para eso pero Dios les dice el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo en los días de Esras y de Emías cuando se reconstruía el templo cuando se reconstruía la ciudad y los muros pues es posible que las palabras de Isaías resonaran entre los profetas de esa época y trajeran a colación lo que aquí está expresado mi mano hizo todas estas cosas pero él mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu y el que tiembla a su palabra el que sacrifica wey porque ahora pues Yahvé viene a ser como una especie de interpelación a aquellos infieles el que sacrifica wey es como si matase un hombre aquí Reina Valera sigue la versión de los 70 en la Biblia hebrea la comparación es como no está allí más bien dice hay quien sacrifica un buey y mata a un hombre el que sacrifica oveja el que sacrifica oveja como si como si degollase un perro quien inmola un cordero diría si nos apegamos a la Biblia hebrea quien inmola un cordero y desnuca un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo el que quema incienso como si bendigiese un ídolo y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron porque llamé y nadie respondió hablé y no oyeron sino que siguieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada Yahvé pone su trascendencia el cielo y la tierra pues están allí disponibles para él en su trono y la tierra donde él hace descansar sus pies está en la majestad y sublimidad de Yahvé que no hay nada digno de todo lo creado que pueda ser comparado con él y con su gloria el profeta quiere destacar que los meros rituales de su época de las otras religiones con las cuales habían estado mezclados los israelitas pues no son suficientes para darle un homenaje digno ¿por qué? porque ellos lo que hacen es pues seguir con prácticas de carácter idolátrico sacrifican un buey en el en sacrifican un buey en el templo pero también practican sacrificios humanos o sea derraman sangre lo que nos hace recordar pues prácticas abominables delante de sus ojos ofrendan en el altar de su santuario pero también derraman sangre de puerco a los ídolos queman incienso pero también se postran delante de un ídolo y para el dios nuestro eso es simplemente una abominación y dios pues les dará a ellos conforme a sus caminos porque yo también escogeré para ellos carnes y traeré sobre ellos lo que temieron porque no atendieron a lo que dios había dicho y precisamente en el verso 5 dice oíd palabra de jehová vosotros los que tembláis a su palabra vuestros hermanos que os aborrecen que os echan fuera por causa de mi nombre dijeron que va a ser glorificado pero él se mostrará para la alegría vuestra y ellos serán confundidos estos hermanos son los rebeldes anteriores que en su sincretismo hacen una cosa y hacen otra hacen una cosa y hacen otra practican una cosa para dios y hacen otra muy distinta entonces dios ha escogido para ellos pues en esa rebeldía el juicio que les ha de traer sin embargo para los fieles dios ha dicho que les traerá la alegría y habla de voz de alboroto en la ciudad voz de templo voz de jehová que da el pago a sus enemigos está ejecutando sus juicios contra ellos antes que tuviese de parto dio a luz antes que viniese dolores dio a luz quien oyó cosas semejantes quien vio tal cosa concebirá la tierra un día nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a los hijos yo que hago dar a luz no haré nacer dijo jehová yo que hago engendrar impedir el nacimiento dice tu dios alegrados con jerusalén y gozados con ella todos los que la amai llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella para que maméis y os saciéis de sus pechos de sus consolaciones para que veáis y deleitáis con el resplandor de su gloria parir hijos pues es en este contexto crear a través de la palabra de Dios ese corazón dispuesto para que las personas que la escuchen lleguen a tal grado de reflexión que puedan comprender la necesidad de seguir a Dios y pues de esta forma él les invita a que como niños pequeños puedan ser amamantados y saciados de las glorias de las consolaciones o sea del futuro glorioso que vendrá porque así dice Jehová y aquí yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda y mamaréis y en los brazos de ella seréis traído y sobre las rodillas seréis mimados como aquel quien consuela a su madre así yo conservaré a vosotros y incluso saléis tomaré consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con su cielo será conocida y se enojará contra sus enemigos y aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellinos hemos visto las palabras de las promesas para los fieles como Dios pues ha prometido lo que ha de hacer como también se refleja la consolación de la que permitirán aquellos fieles que regresarán a aquellos que oyendo la palabra de Dios aún estando ellos en su corazón este injusto han prestado atención y tienen el deseo de volver y de participar de esa consolación que Yahvé ahora les trae pero en caso contrario de que esto no sea así él viene con ira entorbellina una expresión pues para traer juicio destrucción desolación con llama de fuego para consumir porque Jehová jugará con fuego y con su espada todo hombre y los muertos de Jehová serán multiplicados los que se santifican y los que se purifican en los huertos o sea los que participan de ritos idolátricos unos a otros los que comen carne de cerdo y abominación y ratón juntamente serán desarraigados o sea tal lado dice Jehová porque yo conozco tus obras y sus pensamientos tiempo vendrá para juntar todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria y pondré en ellos señal y les enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis a Fud a Luz que disparan arco a Tubal y a Jabán a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos en carros en literas en muslo en camello a mi santo monte de Jerusalén dice Jehová al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré para ellos sacerdotes y levitas dice Jehová porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí dice Jehová así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí a Jehová y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí porque su gusano nunca morirá y su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre wow son imágenes que reflejan claramente el juicio que él traerá sobre todos los infieles pero habla también de la manera como los fieles del Señor serán traídos a él son imágenes que pueden ser vistas perfectamente como imágenes del juicio final y aunque este juicio final está enfocado en juicios locales en aquellos enemigos que son enemigos del pueblo de Dios y por lo tanto enemigos de él y y y se está planteando pues el resurgimiento de la nación para los para los que regresan es una nota evidente de alegría para nosotros pues que sabemos que está en pleno cumplimiento que va a estar en pleno cumplimiento al final de los días pues nos gozaremos y nos alegraremos cuando Yahvé reúna todas las naciones y traiga a todas las personas y de él saque a aquellos que son sus hijos para gozarnos alegrarnos en él pero ya sabemos lo que va a pasar con los que hacen abominación con los idólatras y con todos aquellos que se desvían de la ley del Señor de los principios de Dios de su amor y de su misericordia gracias a Dios pues hemos culminado finalmente este curso sobre el profeta Isaías gracias en verdad por compartir con nosotros todo este tiempo han sido de bendición para mí y ha sido una bendición también para mí poder investigar y poder ofrecerles todo este material en nombre pues del Instituto Bíblico Internacional de Texas siento muy complacido en poder darle pues mi más mi más grande bendición a todas aquellas personas que van a estar oyendo y van a estar en cierta forma pues participando de estas instrucciones que el Señor les siga bendiciendo les cuide y les guarde les cuide y les cuide . Gracias.